Alhambra Nievas ha hecho historia en el deporte del balón oval. Es más, hablar de ella es hablar de un referente dentro del arbitraje. Y es que su carrera deportiva está llena de éxitos y reconocimientos. Entre estos últimos, el premio Mejor Árbitro del Año, otorgado por la Federación Internacional de Rugby en 2016. Sobre su trayectoria deportiva ha versado durante la jornada celebrada en la Universitat Politècnica de València. En ella ha transmitido su pasión por el deporte y en especial por el rugby. Yo intento transmitir primero lo que creo que es que el rugby es un modelo positivo, un modelo que aporta, un deporte que te aporta muchísimas cosas dentro y fuera del campo. Y sobre todo lo intento hacer con mi experiencia porque el rugby ha cambiado mi vida. Yo con 18 años quería estudiar y tener un trabajo de ingeniera y acabo siendo árbitro del rugby. Aunque como árbitro acumula más de 100 partidos en competiciones internacionales, pitar la final femenina entre Australia y Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro fue, asegura, el mejor momento de su carrera deportiva. Desde pequeña, que siempre había visto los Juegos Olímpicos por la tele, todos los deportes ha habido y por haber, he soñado con ir a unos Juegos y he cumplido ese sueño. Y luego el tener el honor de dirigir la final olímpica todavía lo redondeo mucho más. Su actuación le valió para que la Federación Internacional de Rugby le reconociera con el título de mejor árbitro del año, una distinción que comparte con el sudafricano Rasta Raisefangey. El premio de árbitro del año 2016 viene como reconocimiento a la responsabilidad que tanto yo como Rasta tuvimos en dirigir las dos finales olímpicas. Y bueno, fue un momento muy especial y valorar todo el trabajo que tuvimos que hacer para llegar hasta esos Juegos Olímpicos. Promotora del deporte como transmisor de valores, defiende que esta sociedad necesita más rugby. Siempre digo que el rugby, la sociedad necesita más rugby porque tendríamos una sociedad fundamentada en valores, entenderíamos el deporte como una parte positiva dentro de la vida de las personas y nuestros hijos se educarían en valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto, que yo como árbitro lo tengo todos los fines de semana cuando salgo en campo. Su próxima salida es el Mundial de Rugby 7 que tendrá lugar en San Francisco. Gracias.